¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! Atención, entregando el paciente de cuidadoso. Hey, el paciente de cuidadoso. Me encanta estas cosas. Bueno, yo quiero select fire. Yo traigo una, pero no. Que cosas. Esperaré a que mueras. No me amé. 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 Es una, dos minas. Dos minas. Dos minas de puta roba. Yo tambien. Una. Lo único que me falta es un cargador No, ahi siempre toca mochera Mueridamente Cuido la izquierda Eh gente 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 aca Tirado tirado uno Tirado uno Tirado, tirado otro Tirado otro, tirado otro Son bien malos wey pobrecitos a ver si muerto yo traía a scoops user pero no traía wingman ninguno de aquí traía a wingman no, 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 no cheque el no cheque las armas dos kills, no sé, dos o no si verga no cheque el escudo no, nadie tenía escudo pero tenía min chafas si, tenía en blanco wey todo un wey me intento snipear hasta izquierda con que trucha no dura ya menos el escudo de la libertad se te quitó en chingas agarramos el globo no o lo vamos a patinar no me vamos a subir ocho de rp no mas pero tengo cuatro wey yo cero wey menos dos soy yo y eso que fue el que mas hizo y ocho de rp nomas a la verdad no, yo tengo un chiles y te la pongo tengo que hacer daño si no ya va libero me lo hubieras dado a mi mas bien me esperan que esta morra no corre rápido wey como el octane por eso me gusta el octane quítate las armas si, voy sin armas igual voy lento pinche que hay siempre va muy putiza espel하고 que si estas en frente yo tomo ban a uno un chingamente déjame hacer poquito de daño No me dios Ah, la que tiroteo algo bien muy bien Otra variable por la labyrinthe Ya mataron a todos eh? Si. A la izquierda Chico bien chico Tiro, 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 te va a lejos Voy, atrás, 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 atrás Tirado, tirado uno, tirado uno, tirado uno Es mío, es mío, es mío Ni te ayuda, güey, ni te ayuda, ni te ayuda, ni te ayuda Se murió, se murió Yo lo maté, yo lo maté Verga, güey, verga, güey Tengo uno acá, tengo uno acá, tengo uno acá Uy, matalo Muerto, muerto Buena, buena, buena Tengo uno que ha comido, tiene un shot rifle, la casa está conmigo, tiene un shot rifle Necesito curarme, necesito curarme, aguanta Bueno, déjase la coca, entonces, déjase la coca No, güey, no puedo, esa madre tiene un shot rifle Tiene un shot rifle, esa madre está enchetada, güey Ahí voy Conmigo Roto, 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 roto Que aut evidente Que aut�, levante Viene, viene, viene Buena, cabrón, Rive All right No me lo creo. No, me voy a agarrar otro boichi porque no me da miedo. ¿Te digo que me lo des a mi? Chico, que tirador. No le make it por ahí. Un bote tenía boichi morado, ¿quién lo va a agarrar? Yo. Esto me pari como si fuera mi casa. Aquí hay un sniper stock morado. Listo. Vamos a repintar ya mejor. Está bien verga la gem block. Por eso me encanta hacer una. Re bien. Destroza culo. Tengo un chorro de chintz. ¿Quién quiere chintz? Tengo un chingo. Tengo un chino ahí, güey. No, gracias. No me acuerdo que había gente aquí a la izquierda, ¿eh? Tengo que ir para allá. Tengo un chino ahí. Tengo un chino. Hey, arriba en el edificio. Uf, tiene rojo, güey. Sí, tiene rojo. Rodeamos, hay que rodear mejor Por atrás, por donde veníamos Me van a rodear también ellos de seguro, se van a adelantar No, ellos se van a quedar ahí wey Para que cierren la zona se van a mover Aquí no derecho, aquí no derecho Se van a rodear hasta el fondo wey Ok Rodeamos por allá por acá hasta Capecito Ok